Según el abogado de la asociación Misión 21 Gramos, quien ha llevado casos durante los últimos 12 años, indicó que tiene al menos 6 denuncias formales para pedir la reubicación y detención de responsables de desplazamiento por razones religiosas de 115 familias de 9 comunidades, un total de 700 personas, entre ellos niños, niñas y adultos mayores, quien hasta ahora no pueden regresar a su hogar. En su editorial para la revista Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiarretes, menciona que, sin un buen sistema educativo que nos permita desarrollarnos de forma integral, no hay futuro. La educación debe afianzarse en valores universales como la paz, el respeto, el diálogo, la solidaridad, el apoyo, el amor y la libertad religiosa. Autoridades de la capital cubana expropiaron un templo de la denominación Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, La Habana. Moisés de Prada, superintendente general de Asambleas de Dios, fue uno de los líderes al frente del grupo de iglesias, que exigió al gobierno mayores garantías y libertad religiosa durante la pasada reforma constitucional. En Holanda, la Izquierda Verde y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia presentaron un proyecto de ley para multar con hasta 4 mil euros o seis meses de prisión a cualquier persona que contraiga matrimonio religioso antes de que esté legalmente casada por los civiles. Arabia Saudita se encuentra en el tercer lugar de los países con mayor cantidad de ejecuciones en el mundo por pena de muerte, sumando 149 asesinatos por esta razón durante 2018, sin contar con los que no corresponden a este tipo de condena. A través de un comunicado, el Vaticano destinó medio millón de dólares para que la Iglesia de México pueda seguir asistiendo a los inmigrantes que se encuentran en su ruta hacia territorio estadounidense. Los 500 mil dólares de apoyo para los migrantes centroamericanos serán distribuidos en 26 proyectos de 16 diócesis y congregaciones religiosas mexicanas, según informó el Vaticano. Miles de personas participaron el domingo 28 de abril en la caminata Un Paso por mi familia, en el marco del Día de la Familia, que se celebra el cuarto domingo de abril en Paraguay. La actividad se realizó simultáneamente en Asunción y en las otras 13 diócesis y los dos vicariatos del país.